Gracias a todo el equipo de las dos orillas por el ratico, por el espacio, solo miren, Bogotá nos está recibiendo lindo. Mira, principalmente, creo que me confundí, es una canción bien especial porque habla de algo que todos pasamos y es como cuando estás en esa relación que tú dices, bueno, es hasta aquí, no voy a excederme, no me lo voy a tomar tan en serio y cuando te das cuenta ya tú estás traspasando esos límites. Entonces ha sido muy divertido darme cuenta que la única confundida no era yo. Hay mucha gente confundida, tengo full el DM de Instagram de gente que se está sintiendo y identificada y creo que la gente de las dos orillas que lo escuché también les va a calar bastante. Yo vivo confundida, no me da pena decirlo, no me da pena. Sabes que súper bien, yo creo que ha sido la mejor manera de iniciar el año, lo he iniciado con una energía muy linda porque es muy chimba cuando la gente conecta con la canción, más allá de que es un número o lo que sea, cuando la gente se atreve a escribirte algo y decirte, ahí tengo esta canción en repeat, no me la saco de la cabeza, creo que ahí es que la recompensa de todo el esfuerzo que lleva sacar una canción, ahí es donde la reciben. Súper bien, creo que Medellín es el sitio perfecto para crear, tiene una energía bien especial. Siempre lo he dicho, es como un lugar del mundo donde las cosas fluyen muy bien, no me preguntes por qué, pero coincido con mucha gente que piensa igual. Entonces Medellín para mí es un lugar muy especial, muy importante. Para este 2023 viene mucha música, lo he compartido con mi equipo, con Dubars, que de verdad lo que más quiero es poder tener música vigente para todas las personas que llegan a mi comunidad, que se conectan con lo que yo estoy haciendo y para eso vamos a tener un EP, adicionalmente vamos a estar en la Solar de Medellín este 11 de febrero, que el roster de artistas está súper chimba, entonces vienen cosas muy interesantes, vienen cositas, diría el meme. Conecto mucho obviamente con Carol, que es una reina que le ha abierto las puertas a todo el género femenino, a Balvin que hizo muchísimas cosas, aunque en este momento está un poquito alejado, siempre hizo un camino para todos los latinos. Fade en este momento, el Fercho lo escuchamos en todos lados y se lo merece demasiado. Ya hay artistas más nuevos, me gusta mucho lo que ha hecho Juan, Juan Duque, es un pana y creo que le está dando toda. De artistas que quizás no conocen tanto, está Moncas, que es un sacandresiano que me parece que tiene un talento muy duro, no sé, hay demasiados de verdad. Gracias a Dios, artistas buenos es lo que hay en Colombia. Claro que es más difícil resaltar porque al final del día esto es de oferta y de demanda y se vuelve un poquito más complejo, pero de eso se trata también, eso hace que tu nivel sea más alto, que te exijas más, que lo tomes con más profesionalismo, entonces no lo veo mal. Sabes que yo creo que al final del día no es ni empoderamiento, es lo que yo pienso, y es lo que todas las mujeres al final vivimos y es muy lindo poder ser un portal de eso y cantarlo y que las niñas se sientan identificadas porque de todas, todas es lo que sentimos todas nosotras. Entonces yo no lo siento como que estoy haciendo algo diferente en ese sentido, sino que estoy simplemente siendo una voz más de lo que pensamos las mujeres y poniéndolo en el ritmo de reggaetón y creo que eso es muy especial. Claro que sí, para toda la familia de las dos orillas que nos están viendo hoy, estoy como arroba itza primera i t z z a, búsquenme ahí, tírenme al DM, cuéntenme qué les pareció me confundí y nada, parchemos mucho por allá. Esto suena para las dos orillas así. Solo era sexo pero me confundí, y ahora me tenés aquí pensando en ti, ¿Serás que vas a venir? ¡Suscríbete al canal!